¡Suscríbete! Cásate conmigo. Y quiero quince hijos. ¿Quince? Pues, ¿qué tiene? Mejor nomás diez. ¿Cómo te fue? Buenos días, Durán. Por fin. Alguien que va a progresar. Tu padre estaría muy orgulloso de ti, hijo. Señores, los ingleses suspendieron la explotación de la mina del India. ¿Dónde está el tren? Esta ruta está cancelada. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Podemos construir nuestro propio tren. ¿Qué quiere? ¿Hacer un tren con dos ancianos, tres monjas y dos tuyidos? Que a poco es muy difícil. Inician en los preparativos para levantar las vías. Y tenemos solamente 40 días para llevar la locomotora a la capital y registrarla. Vamos a necesitar un milagro. Todos los milagros de la historia los han consumado hombres de carne y hueso. Desesperados, así como nosotros. ¿Que lo van a construir con sus propias manos? ¿Esto es cotorrea o qué? Vamos a tener que hacer todo por instinto. Que de ahí no salga ningún tren. Levántese. Creo en ti. Un brindis por el poderoso Victoria. fijo arreje